¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy jugamos junto con Quackity un juego de Roblox donde tenemos que ser fashionistas, tenemos que ser modelos básicamente tenemos que vestirnos muy bien de ciertas cosas y de verdad que se puso muy divertido junto con Quackity así que sin más dilación comencemos con este videazo Ya somos unas modelos amiga, amiga, me encantan tus uñas Boluda, boluda, mira, mira nomás Oye, ¿cómo que esperando jugadores? ¿Cómo que dos y cuatro? Ah, pues mira, porque se metan, que se metan Que se metan, que se metan, que se metan Ahí entró alguien, entró alguien, que se metan entrando No, se metieron un bebé, güey Hay muchas amigas aquí, ¿eh? Tenemos competencia, cabrón, tenemos competencia Todos los que estén viendo el directo, no hagan el tema que les diga el juego El tema es el siguiente, el más parecido al chocas Ya estuvo, ese va a ser el primer tema Obviamente me voy a la más, al máximo nivel, me voy a, me voy a decir al máximo nivel ¿Cómo agarro la pinche ropa, güey? Aquí está, tengo lentes para el chocas, tengo lentes para el chocas Ok, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Esta madre cuesta robos, güey Ah, pero no se puede poner la ropa, güey Oye, güey, ¿dónde está la ropa de hombre? Ahí está, ahí está, cambié, cambié Tengo pito, tengo pito Dime No, que estoy haciendo un des... Que te ayude, no, ya, 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 ya quedé bien culé Güey Roger, yo cuando conocí al chocas Traía una camisa color gris Y traía como que se llenó de pizza O algo Ey, no vale, güey, ya lo hice mi personaje Mídalo, güey No te pareces a chocas, güey Pues no, pendejo, porque la cagué, la cagué bien fuerte, güey No, mami, la estás cagando El sombrero, ¿cuál sombrero, güey? Aquí Oh, buena, chat Oye, pero ¿por qué tarda 14 segundos en cambiarte el color de piel? ¿A ti qué te importa, la verdad? A ti se viene valiendo Oye, estos cabrones se están diciendo como les da la regalada por qué gana, ¿eh? Por pendejos, por pendejos Por pendejos, la neta, la neta que sí Van a perder, van a perder, van a perder, van a perder Sí, a huevo, a huevo Ya tengo al chocas, tengo al chocas ¿En qué momento ha tenido el chocas tanto pinche cabello, cabrón? ¡Ey, pende! Yo le voy a poner una cabellera como la tiene ¡Como la tiene al máximo nivel! ¡Ah, ya tengo aquí! ¿Cómo se ponen odífonos? ¿Cómo se ponen odífonos? ¡Díganme, hijos de p... ¡Díganme! ¡No quiero perder! Enfrente de la ropa de... A ver, ¿dónde está, güey? No, no, ya valió, se acabó Ya valió, güey, ya valió Me asaltaron en la calle Yo le voy a poner una estrella, le voy a poner una estrella ¡Ah, es asco, no es asco, no es asco, no está bien, no está bien No, pues el chocas no va así por la calle, cabrón Ahorita vas a ver al verdadero chocas ¡No, qué joder! ¡Cállate! ¿A poco el chocas es gris? ¡Cállate! ¡Soy alienígenas! ¡No hay gris, gilipollas! ¡Me chupa los cojones a tres manos! ¡Tú madre es la que trabaja en el mercadón! Soy yo, cabrón, soy yo el chocas Me vestí igual, igualito, cabrón ¡No, no, no! Este se parece al chocas Ok, a este le voy a dar un tre, un tre, un tre ¡Ay, perro! Ok, ok, parece Este es muy bueno, eh Parece, parece, parece el chocas Voy a poner un cuatro, un cuatro también Creo que os estaba viendo, le estoy dando vibraciones en el cu... El chocas, ¿qué está pasando? ¡Oh, shit! Este, este, este merece un cuatro, eh Este es chocas, este es chocas fitness, eh El chocas con su... ¡Oh, el chocas con su... Como le hizo... Cuarteamos blanco ¡Sí, uh! ¡No lo creo! ¿Los ganadores son? A ver, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El siguiente tema es Quackity El siguiente tema es vestir a Quackity Es vestir a Quackity Se las voy a poner más fácil El siguiente tema es parecerse al Quackity Ok, comenzó, 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 comenzó A ver, esta la gano sí o sí, esta la gano sí o sí Yo me conozco más que nadie Quisieras, cabrón, ya valiste el reatota, güey ¡Oh, mira, el Quackity ya se va por la calle, se va por la calle el Quackity ¿Cómo, cómo, cómo? Así sin camisa el hijo de la ch... Aquí está, gente, tenemos a Quackity cuando tiene calor, cabrón Quackity con calor Perfecto, aquí tenemos el pelo de Quackity Aquí tenemos el pelo de Quackity No, este es el pelo de Quackity ¡Ey, cómo dejo de ser gris! ¿Cómo dejo de ser gris, güey? Eh, te tienes que ir a hacer una... una spa Mira, ven conmigo, ven conmigo Aquí está el spa, aquí está el spa Lo encontré, lo encontré Ahí mero, ahí mero No Aquí andamos con el Quackity A ver, ¿qué onda, hijo de su p... madre? El día de hoy vamos a jugar al Roblox, hijos de la ch... Escúchame muy bien, tú esparciste puras pinches mentiras, eh Que yo hablo así Eh, eh, anda, anda Literalmente está hablando así mi compa Yo cuando hablaba así, culo Yo no hablaba, yo nunca hablo así, güey Ah, ¿a poco sí, Tilly, ah? Así, así Uy, no, uno... ¡Uy, sí me veo así! Bueno, voy, no, voy... Voy muy bien ¡Ah, esa cara! Ok, mejor con la gorra, mejor con la gorra Este es el Quackity, este es el Quackity Así me parezco, güey Gente, me la estoy rifando, amigos, me la estoy rifando durísimo, eh ¿Qué es esto? Esta combinación es perfecta, eh Todos me quieren copiar, todos me quieren... ¡No me copien, no me copien, no me copien! ¡Ojo la cadenita! ¡Le puse una cadenita! ¡El Jesucristo! ¡Esos fueron los bichos Quackitys! ¿Quién va? ¿Sí o no? ¡Mama! Ok, se parece... Es parecido Yo le voy a poner un 4, yo le voy a poner un 4 porque creo que el mío es mejor Además que le metí fashion, le metí fashionista Ahí vengo yo, ahí va, ahí va Pero con pose, con pose Así como si fuera un Edith, mira, como si fuera un Edith, mira, como si fuera un Edith ¡Ay, perro Quackitys! Pero yo no me veo así, güey Mira, esa es tu cara literalmente de sexy ¡Naaa! ¡Era rico, güey! Bueno, está bien, está bien, está bien Yo le voy a poner un 3 Yo siento que tuyo estaba mejor Mira, y este es Quackity viewing, eh Este es Quackity viewing, cabrón Pero con pose Si nadie hace pose, le voy a botar ¡No puso pose, no puso pose! ¿Cómo ves este de acá? Este parece Michael Jackson, eh Este parece Michael Jackson, eh No mames, naaa Este parece Michael Jackson, naa, no me gusta Nah, na, 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 le voy a dar un 1, no le voy a dar No le pasen a las pose Las pose, las pose, las pose ¡Oh! Ese se parece, eh ¡Oh, los tenis! ¡Se la rifó! No, se rifó, se rifó Se rifó, se rifó Pero has pasado Yo le pongo un 4, yo le pongo un 4, se rifó Se rifó, se rifó Es mi favorito, eh Se rifó ¿Cómo es tu favorito, hijo de tu... El mío fue el mejor, gente, el mío fue el mejor, la verdad ¡Ey, ese está buenísimo! ¡Ey, ese está vergui**a, eh! ¡Las, güey, las alas! Este para mí se lleva, yo creo que un 5, eh Me gustó mucho Roger, hay una pinche telaraña que no estaba aquí cuando empecé el directo, cabrón ¿Qué? ¡Ey, le puso audífonos! Y esto se lleva un 4, eh Ándale, y está abriendo las patotas, así la hago yo Le voy a dar un 3 Y tiene un cafecito, tiene un cafecito también, eh Se está rascando el culo Se está rascando el culo ¡No ganó el sol! ¡Por favor! ¡Gané! ¡A huevo! Ok, güey El cuaguiti no se parece al cuaguiti El pendejo El tema va a ser Don Ramón, Ron Ramón Eso está perfecto Tranquilo, tranquilo, gente, amigos, se viene, amigos, se viene, eh Así Una por aquí Así, 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 así Así, 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 un momento Ok, 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 ok Venimos por aquí, agarramos esta Nada, amigos, me la estoy rifando, eh Me estoy sacando la polla, eh Mira, busco una foto de Don Ramón No, no, sin ver, no, sin ver, sin ver Así como te acuerdas, así como te acuerdas Sin ver, hijo de tu puta madre Ok, pues Güey, yo lo estoy haciendo todo con la mente, eh Y me está quedando igual No seas pinche fake mix, un chango ¿Qué cosa que me está atiendo? Ramón es gris, ¿no? No, no, no Sí, creo que es gris Uy, gente, me la estoy rifando Un momento, un momento, un momento Este güey se parece más que yo ¡No puede ser! Don Ramón tiene cara de mewing, eh Sí, tiene cara de que hace mucho mewing, eh Sí, mucho Mucho mewing Va a llevar una bolsita también, eh Aquí va a llevar la renta Aquí va a llevar la renta, cabrón Voy a llevar a Don Ramón Peluche, cabrón Ahorita vas a ver al Don Ramón Peluche Va a poner ¡Ay, pendio, lo desvestí! Lo enviché, güey No mames, espérate Mire, gente, no Mira nomás, mira No tengo yo otra nomás Porque Mira nomás, cabrón Ojalá ponerle un pinche bigote Pero no se puede ¡No me copies, no me copies, no me copies! Que nadie me copie, que nadie me copie Venga tu pinche No, hombre, cabrón Al mío, al mío, al mío, al mío No mames No mames Este es Don Ramón Si él fuera el pinche, le va a ir, cabrón Don Ramón cuando paga la renta, cabrón Este, este viene bueno, este viene bueno, eh Este, uno, los colores están casi exactos, eh Le voy a dar un cuatro Los colores están casi exactos Yo Yo le voy a poner un tres Porque le faltó fashionista como yo Le faltó fashion, le faltó fashion No tienes ganar, culo No, 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 es la realidad Aquí vinimos a hacer el tema y mejorarlo Y yo lo mejoré, cabrón Es que todos van a ser iguales Es que te digo, la gran diferencia, güey Tenías que fashionearte, güey Un tres, igual, un tres Un tres La eminencia está por delante de toda la fashion Ah, poco sí, Tilly, ah Todos se ven iguales El Don Ramón pitufo, güey El Don Ramón avatar Nah, ¿qué es esto, güey? Ok, ok, pero tiene Un tres El Don Ramón ahogado, güey, se ahogó Se le fue todo el color, güey Avientale una pinche coca, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Oh, la vira Ah, pues Don Ramón sí tiene No, sí, porque Don Ramón sí tiene un collar Don Ramón sí tiene una cadena Yo le puse también cadena, güey Obviamente No, le pusiste una cadena, güey De esas Güey, el mío tenía doble cadena, güey El mío tenía una bolsa con la renta Y tenía pinches cadenas Es que tú no le subiste a Lore, güey Si tú no le subiste a Lore, güey Tiene una cadena, güey ¡Hola! Este güey dice ¡Pim, pim, pim! No, mami No, por favor, ese era el chavo Este dice Los ganadores son Me preparo para recibir mi premio Uy ¿Gané? ¡Oh, el pez del lugar! ¡Hijo tu... ¡Hijo tu... Madre La eminencia del Drift Mira nomás Pero bueno, amigos Yo hasta acá la voy a dejar, amigos Me la pasé muy bien Juego con el Quackity Amigos Hasta mañana, gente ¡Chao! ¡Hijo tu... ¡Hijo tu... ¡Hijo tu...